Un camionero chileno fue detenido en el complejo fronterizo Monte Aimon con 10 frascos de fentanilo, una potente droga que es 100 veces más potente que la morfina y la heroína. La detención se produjo durante una fiscalización de rutina realizada por funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero SAG, quienes detectaron un medicamento extraño entre las pertenencias del conductor. En la inspección del vehículo, los funcionarios de aduana encontraron más frascos de fentanilo repartidos en la cabina, bolsos de manos y debajo del asiento. También encontraron sustancias de polvo precursor utilizado para preparar drogas. Según la versión del chofer, un hombre de Punta Arenas a quien conoce hace dos años, lo contactó y le pidió que le trajera dichas sustancias desde Argentina. Sobre la formalización del camionero, el fiscal regional Cristian Crisosto señaló. Efectivamente, hoy día se formalizó investigación por el delito de tráfico de drogas en contra de un ciudadano chileno quien fue detenido por el Servicio Nacional de Aduanas en el paso fronterizo Monte Aymond. Dentro del control de rutina que se efectuó, se logró encontrar en su poder fentanilo 100 ml y un peligroso precursor adicional para la fabricación de diversas drogas sintéticas. Se entregó el procedimiento a los funcionarios de carabineros, se formalizó la investigación y se pidió la prisión preventiva, la cual fue acogida por el tribunal atendido la peligrosidad. Hay que considerar que el fentanilo es una droga que es 100 veces más potente que la morfina y, por cierto, está debidamente controlada. En segundo lugar, no estamos preocupando en la Fiscalía Regional de Magallanes y en la Antártica chilena de poder proteger a la comunidad. Estamos investigando de manera diaria respecto a este tipo de ilícitos y, por tanto, estamos comprometidos, en este caso, con la comunidad magallanía. Se fijó un plazo de investigación de 60 días. La causa se trabajará con la Unidad de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía. Esta es la primera incautación de fentanilo en la región de Magallanes. La droga es altamente peligrosa y su consumo puede provocar la muerte.